Señoras y señores, pueblo dominicano, ¿quién llegó a esta cabina a esta hora? Yo como que lo he visto. Yo como que te conozco. Yo como que lo conozco. Tengo como 30 años viéndolo. Se parece a un amigo mío Que vivía a la orilla de las pistas Por los frentes bonados Pero yo como que lo he visto Ese cuerpo yo lo he visto Y dice así con dos Un, dos Bueno mami Ese cuerpo yo lo he visto así A ver Enterito Ajá Esto es lo que se llama un mambo Tumba palo Yo sí lo he visto Y aquí está Ahí llegó Oye Esto es una producción Esto no es lo loco Bienvenido Nelson de la Hoya Pero mi hermano todo encendido Esto está encendido Sabroso, sabroso Vamos a poner una vaina bien ¿Por qué tú vas a tardar tanto tiempo Para invitarme a mi hermano? No, 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 no ¿Eh? Di la verdad, di la verdad ¿Qué? Di la verdad ¿Qué tú quieres que diga? Ya hace tiempo que estoy atrás de ti Aquí está Nelson de la Hoya Todo en el tiempo de Dios No, pero caramba Mira entonces Esa es una de las piezas Con más swing que tú has grabado Para mí es uno de los temas Más bailables que yo tenga Muy duro, muy duro Esa cintura ¿Cómo, cómo? Oye esa vaina Yo como que la conozco 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 Porque esta es una versión Dos del tema Yo como que te he visto Sí, no, y si te lleva de mí La cantidad de versiones Oye, oye, oye Un hombre que es todo energía Llegó Juan Carlos No veo mi sobre La cara de Juan Carlos Yo siempre la ligo Como con un sobrecito amarillo Yo como que la conozco Nelson de la Hoya Bienvenido a Más Merengue Hermano mío Hermano, de verdad que Primero quiero darte la gracia a ti Por lo que tú haces Por el merengue, oíste Siempre tú con el merengue Pajado ahí, ahí, ahí Y no vas a la guardia Pero, pero nunca Los merengueros Tenemos que hacer tu monumento a ti Y con gusto, con gusto Te debemos la carrera a ti Tú sabes Tú sabes que nosotros Somos generadores de alegría Y no hay cosa que genere más gozo De nuestro ritmo el merengue Pero otros comienzan y se quitan Usted se ha quedado Ah, no, no, no Porque es que lo mío no es una aventura ¿Y de qué manera? No, mira Y la llevamos un poquito forzada ahora Porque hay un resurgir En nuestro merengue Eso bueno Y en nuestro arte Todo eso es fruto De lo que ustedes han hecho De lo que ustedes han sembrado Oye lo que está pasando En la comunicación dominicana Los programas que son de entrevistas Los programas de comentarios Ahora todos han pasado a nuestra onda De caerle atrás a los artistas De hecho, de aquí tengo yo dos entrevistas más Porque había que aprovechar Yo soy del campo Vencimos, vencimos, vencimos Vencimos Ahora todo el mundo está haciendo esto Con pimo hielo No, pero que bien Y todo eso gracias a personas como tú Wow Que han seguido ahí, ahí Con la bota en el cocote ahí Así mismo es Con el merengue Nelson de la Hoya viene con una pregunta En este sábado Un, dos, tres ¿Dónde está lo que tiene el mambo? 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 Repeten Chachito de teta Ay, ay, ay Va a sofocar Que me lo voy a comer vivo Mira, mira, mira Ese tiene una historia Verla, cuéntame No, no, una historia No, 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 no Una historia de éxito Ah, bueno Ah, bueno Porque tiene el mambo Porque tiene el mambo Que tiene el mambo Que tiene el mambo Que tiene el mambo Ay, Dios mío Ahora es el pueblo Que el mambo lo tengo ya Yo no te gusta el mambo 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 Todo el que baila a la merengue Le gusta que tenga el mambo Aquí está Nelson de la Hoya 829-933-1515 Nos fuimos ahí A compartir con nuestro colchón de audiencia La banda Paso, foca Mira, mira Nelson Nelson, mira A pesar de los pesares Algo que identifica Tu trabajo musical La palabra estabilidad Así es Estabilidad, ¿por qué? Contra viento y marea Contra viento y marea Estamos ahí Porque al ver Al ver a Nelson de la Hoya Siempre hemos visto El mismo equipo de trabajo El mismo equipo de trabajo La misma gente ¿Eh? La misma esposa Ay, Dios mío Como el mime Con la misma Lo único malo que tiene Nelson Es que no me ha llevado Pero Nelson Es un dulce con el coco No le tengo miedo al coco Nelson de la Hoya Así como usted lo es Grande también en la composición Nelson Bueno, gracias a Dios Hemos hecho mucho éxito Para muchos artistas Muchos de ellos De ellos El Torito Ajá ¿Qué tú le has hecho al Torito? La primera vez que el Torito Grabó un tema Ajá Que se pegó Ajá Fue bajo la composición mía Wow O sea ¿Y qué pieza fue? Y estamos hablando De esa mega estrella Que cuando nadie creía Que ese nanito Iba a llegar tan lejos Ajá Yo le puse un papel Al frente Para que grabara Yo tengo una morenita Y eso es lo más chulo Que me ha dado la vida Ay, Dios mío Tengo una morenita Y eso es lo más chulo Que me ha dado la vida Ay, Dios mío ¡Muchas chicas! Ay, Dios mío Esa pieza El primer tema Escritura Ese mismo Eso es Hechura De Nelson de la Ola Sí, señor Ay, Dios mío Yo hablaba mono Con ese tema ¿Cuándo salió? Ajá Esa era mi primera carta De credencia Como compositor también Oh, Dios mío Claro Que a ti te va bien Con la pluma Claro Sí, espera Con la red Con la vida Con la pluma Suajar Y como ella va bien Pero le ha sacado provecho A la pluma Al arte de escribir De compoder Y a Héctor Acosta El Torito Le hiciste algo más Ustedes como son con Pueblano Como 13 temas En su haber Verdad, verdad Y de eso Mira, con El Torito Y conmigo Pasaba algo muy Muy siguiente Resulta que el primer tema Que graba Cuando sale como orquesta Ajá O sea, cuando sale con su Con toro Es mío Pero cuando se divide Que viene con su proyecto Aparte El primer tema Que graba Es mío también O sea, que el Torito Respeta tu pluma Digo, tu letra Mi letra Ok Un tema que se llama ¿Qué será lo que tiene ella? Ay, muy bueno Muy bueno Muy bueno Que estuvo nominado A los premios soberanos De ese año Sí Y yo tengo una versión sabrosa Espérate Déjame ver ¿Qué será? ¿Qué será? No, 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 no No, pero chequea Chequea Este es sweet ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene ella? Óyelo ahí No puedo estar con otra Que no estás con ella Me tiene vuestro loco enamorado Y como ella me besa Por confiar en mi música En mi letra Durante tantos años Wow Que Dios te devuelva tu salud Al cien Te necesitamos Duro de mi pueblo ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene ella? No puedo estar con otra Que no seas con ella Me tiene vuestro loco enamorado Y como ella me besa La nación a ver Para los que piensan Que él es un cómico Oh, sí Métale el dedo ahí Y la foto ahorita ¿Qué será lo que tiene ella? Ella es la medicina que cumple Las composiciones De Nelson de la Hoya ¿Qué más tenemos en el mundo de la composición? Mira, mira Ahora tengo un proyecto Ajá De un clásico Que viene con Toro Power Que se llama Gaby Arias Ey, es una estrella Hay un tema Ese es mío No sé ¿Te lo mandé? Ese es mío Se llama Química Perfecta Que hay arreglo Sí, sí, pero Y composición mía Ok De Química Perfecta Lo estoy buscando Mira, pero De Torito Pero de los de atrás De los de atrás Hicimos Si la ven Ajá Si la ven Díganle que vuelva Ay, 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 ay El borracho Pero muy bueno ¿Ese es de Navidad? Sí Ay, 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 ay Dios mío Y hablando de Navidad Que ya se acercan El Pueco está chivo Ay, Dios mío Eso es mío Ay, Dios mío Eso es tuyo Con el Torito Onde quiera que voy Tengo que Imagínate Ay, Dios mío Tengo que mencionarte Mira, mira, mira Mira Esa pieza no tiene madre El último clásico de Navidad Pero un tolete de tema Mira ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que la Navidad Que el puerto Paso, boca Que ya vienen ahí la Navidad ya No, ya se llegó Ya se llegó Ya ¡Felicidades! Esta es la historia De un jueguito en Navidad Que se puso en chivo Porque lo querían mandar Me vio cuando el agua Estaba fuese en el fogo Demasiado swing Ni se imagino Que era con él La tradición Oye Y por eso el cielo Suelen sin motivo Y por eso es que la Navidad Que el puerto está chivo ¿Pero qué tiene Nelson De la olla Para la Navidad? Ahora vengo yo Que moto chivo Navidad con Pique Nelson Díaz Estamos en vivo Por el canal de Nelson Díaz Ay, ese es mi hermano Galaxia TV Oye mi hermano Nelson Díaz Te quiero Gracias por el apoyo De siempre Mi tocayo Mi tocayo querido También estamos en vivo Por Nexo TV Corriendo todo El ciboy El país Nuestra gente De Siembra TV La 971 Una emisora De Jimmy Musa Nelson Díaz Mira, que esa palomería mía No me he venido antes aquí Ahora vengo yo Que moto chivo ¿Pero qué sabe? Navidad con Pique Que palomería, eh Neltson Díaz 4 Nelson Díaz Porque ahora es que hay olla Aquí Bueno Desde que me cae la lengua si quiero comer carne Bueno Consígueme un pollito para la cena La banda chula Como el topeque Viene la navidad y la banda chula que tiene Esta es la historia de un pavo Un pavo que tenía yo Esta es la historia de un pavo Un pavo que tenía yo Pa' comérnoslo en diciembre Y el pavo se nos soltó Pa' comérnoslo en diciembre Y el pavo se nos soltó Y ahora El pavo Agarren el pavo Míralo allá El pavo Agarren el pavo Que lo vamos a guisar Agárren ese pavo Agárren el pavo Agárren el pavo Y buscamos feliz sante Pa' que le cayera atrás Y buscamos feliz sante Pa' que le cayera atrás Pero el pavo se intípico Amar y lady ahora que hay que buscarla Pa' que le caiga atrás el pavo ¿Eh? Jala Paulino Cuando ese pavo vio Ay Dios La olla fue este hueco Es tu magnífica Agarren el pavo Que bueno está Nelson de la olla Te vi librando una batalla En los días de Navidad Que vio sus frutos Mira la gente La gente respete esa boca De Nelson de la olla Bueno Yo cuando digo la vaina El fuego Conmigo no Nelson hizo que el brazo El brazo largo del estado Se moviera equitativamente Como debe de ser A favor de los artistas Y de todos los artistas Porque yo no hablé nada más por mí No, no, no Es por todo Inmediatamente te pronunciaste Yo vi que los itinerarios cambiaron Bueno Y vi mira que antes Antes eran como 5 gente Después vi como 10 Oh ¿Qué? Que hasta ahí llegó la equidad ¿Es verdad? Se repartió un solo no ¿Es verdad? No te lo tiene madre Esto es para todo el mundo Mira No, pero de verdad Tú sabes cuando yo estuve eno Un hombre Un hombre Esa boquita de Nelson de la olla Es que cuando Nelson de la olla Se pronuncia señores Ese me quitó el pique Ahora el pique por la olla Ese es Citronelli Sabroso Pega Espérate ahí Espérate Sí Oh, oh, oh Decía Ajá Que Citronelli Ajá Que Dios lo tenga en gloria Cosa mezcla Pero una cosa Muy duro Muy duro Muy duro El Tom Hiceao Sí, sí, sí Llegó la banda que le arraca Eso puso el merengue El oro percido 4K Yo salí en todos los álbums De él Yo estaba Había un tema mío ahí Mira Y la gente que vivía hablando De que de nuevos colores Nuevas cosas Nuevos colores Oye Ese me quitó el pique La pintura estaba ahí Era Pero es acuado Oye 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 Ese tipo agarraba los temas Y lo desarmaba Y lo hacía de nuevo Los que vivían hablando de colores Agarren esa brocha No Buscan un DJ que mezcle así Que adón y de qué Es ahí la vaina Swing Llegó la banda que le arraca La barriga en el cielo Es armado Kimbo El colega lo más mordoso Es armado Hacía eso Lo cambiaba Tipo del lujo Y le metía Que para ese tiempo Eso estaba muy duro Oye como suena eso Oye El más mordoso Era así Él lo metía así Nelson de la olla A mí, a mí Soy yo Soy yo Es conmigo la cosa Es contigo Es conmigo la cosa Ok Pues vámonos aquí Estoy aquí Ya Ya Ok Estaba con Boris Que sabe de eso Mira Mira Dime Tu carrera antes y después de la olla Imagínate tú Dime ¿Qué te digo? ¿De qué año fue la olla? Bueno, 27, 98 Por ahí 97, 98 98 ¿Cuántos años tiene la olla? Ya tiene ya Tiene como 23 años 24 Verdad 26 años Verdad Aparte de eso Yo le digo a la olla Oye Esta olla Me persigue Como una maldición Suéltame Maldita olla Que solo fue una canción ¡Ay Dios mío! Ja, 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 ja ¡Uh! ¡Oh! Oye La banda que le taca la varilla aquí No Ja, 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 ja Tu no me costas pedido Tengo olla Tengo olla Tengo olla ¡Uh! La olla que tengo a locos La olla que tengo a locos Póquense a tus magos ahí en vivo ¡Sí! Más el díaíto y más Para sof Ronca Vendiendo fuego ahí ¡Mujer! ¡Fuera! Tú sabes bien ese que me dicen el mambero mayor ahora Ajá, ¿cómo así? Yo me merezco eso Pero claro Así que me dicen el mambero mayor Wow Así que de aquí para allá, ya tú sabes Tu vida, ¿tú has vivido solamente de la música, de las composiciones o qué otro que hacer? De la música, todo el tiempo la música ¿Verdad, de muchachito? De chamatito ¿Verdad? Porque yo trabajaba en la finca con mi papá, pero yo no veía a Linda ¿Verdad? Papá no me daba un ché ¿Y cuál era tu oficio en la finca? Semerando arroz ¿Verdad? Sacando hierba, madresa ¿Y había vaca? No, no había vaca ¿No te tocó a chica los becerros? No, no, no ¿En arroz experto? Del torito para acá Nelson de la Hoya, ¡es vivo! ¡Fuego! Se me fue la morena Ay, por favor, que vuelva Él te quiere más música y me lo veía que yo Y me ha dejado solo Y yo por ella lloro ¡Fuego! Se fue pa' Puerto Rico Y lo que la que me Lejó cinco tigueritos Y lo que la que me ¡Fuego! Nelson, Nelson, una preguntita ¿Tú crees que para liberarte de la Hoya en algún momento deberás cambiarte de apellido? Ya no ¿Verdad? Si me cambié apellido Me conozco a nadie No, ya pude que hay un empresario aquí Claro, ¿por qué? Hay un empresario Sí Que hace fiesta de gobierno ¿Verdad? Que no quiere llamarme Que Nelson de la Hoya en Tarimo ¿Y por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú sabes? Ya, ya, ya Se fue pa' para Nelson, ¿Nelson qué? No, me dice que la banda es chula Yo también Se fue pa' Puerto Rico Llamame como tú quieras Pero ponme Y puede Mira, y no puedes hacer ese tema Cuando te invitan a actividades Tú sabes que con ese tema Hay una historia Muchas historias Tú sabes que con ese tema subió Y quitó un gobierno El gobierno que subió Que subió con el tema Cuando me contrataba Había una gente que me esperaba con un memorándum Que decía Prohibido tocar la olla Bueno fue con la olla Y tuvimos que hacer otra letra Oh Dios mío Ya no hay olla Eso es marífica Un músico de pieza a cabeza Un artista completo Nelson de la olla en vivo No 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 Espérate Espérate Fue Casi no fue el que hablamos Cero de rock and roll Que somos dominicanos La gente le gusta El merengue que dice así Ayer me dijo La bruga que tengo Vena prendida Yo la pinto de noche Yo estaba cinto de día Ay, apagame la vela Ay, apagame la vela María Apagame la vela María Ay, apagame la vela María ¡Fuey! ¡Sabroso! María Apagame la vela Apagame la vela María Pagame la vela Pagame la vela Pagame la vela Ay, apagame la vela ¡Uy! Como cuando iniciaste con los charros Oye Tú no arrancate de cero Tú no arrancate de cero Tú no tienes oficio Tú no arrancate de cero Tú no arrancate de cero Tú no arrancate de cero No Tú no arrancate de cero No Porque hay gente que arrancan tirando un diquito No, y antes los charros vio esta historia con la clave de bonano también ¿Verdad? Sí Porque mira, una producción completa, un estilo en la vestimenta Una baña Un concepto Un concepto, la palabra Ustedes venían como a romper Sí, sí ¿Verdad, verdad? De hecho, en el poco tiempo se hizo una ronchita, tú ves Pero claro Los charros Se dejó un nombre que todavía... Todavía se... Me preguntan 30 años después estoy yo hablando de eso Me preguntan por los charros Todavía No, y... En mi casa hay par de líneas de blog de los charros Y hay estupicante ahí ¿Te llegaron algunos sobres? ¿Llegaron unos sobres, sí? Gracias a Carlos José Dice Juan Carlos que eran 200 Que ahora le pusieron cero No, 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 no Pero... Pero 200 en esa época Cuando yo ganaba 1200 Y me llegaban 200 Era casi la mitad del sueldo Y era el mejor pagado Ya lo sabes Aquí está un hombre que es hombre orquesta Un momento, un momento Trompete se supone bajen Somos demasiados y hay que recortar presupuesto A que rinan los chilitos El hombre está recortando presupuesto Oye esta banda en el boli Un momento, un momento Trompete se supone bajen Somos demasiados y hay que recortar presupuesto A que rinan los chilitos Un, dos Lo que pasa es que No están rindiendo el dinero Mucha gente en esta tarima Hay que recortar presupuesto Es más chiquita la banda chula Es más chiquita Son tres trompetas Oye, oye, oye Y hasta la vez no lo voy a ir Yo quiero que llegue el mambo ahí Sí, muy bueno Pa' que el boli Oye, oye Que se queden sentados Lo que el chivo y la tombe Que se queden sentados Pa' que rinan los chilitos Pa' que somos demasiados Pa' que rinan los chilitos Pa' que somos demasiados Si lo ven de ahí Son inventos que le salen a otro del estudio Pero bien Marco Miguel es loco con ese tema Ay, Dios Te amo Esja la tarde Ay, oye Ave Pa' que rinan los chilitos Porque somos demasiados Sabroso Te ahorro, loca Chimo Te ahorro, loca Chimo Nelso, ¿te ha tocado? ¿Te ha tocado hacerlo en vivo? Sí, sí. Sí, agarco yo. Que fue para eso, dice eso. Para los músicos no llegan a la guagua. Saludos para toda nuestra gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. ¡Uy! Con mucha gente. Te mandé ahí al celular tuyo, ¿lo tienes, Juan Carlos? Juan Carlos ya. El canal de YouTube, la gente que está compartiendo con nosotros ahí. Y en tiempos de carnaval, ¿qué hace la banda chula? ¿Qué tema es ese? ¿Qué tema es ese? Y eso que no me prepare. Y yo me voy, ¿para el carnaval? ¿Y para dónde tú vas? ¿Para el carnaval? Dime, dime, ¿para el carnaval? ¿Que para dónde tú vas? ¿Para el carnaval? ¡Para la uña! Hoy estoy de Gonzalera Lo que quiero es facilar Eso es como para poner una bebé ahí adelante. Una bebé, una bebé. Queda, queda. Sí. ¿Qué sale antes? Una Sasha. ¿O una de Brasil? ¡Ay, sí! Baila lo que banda es chula, goza lo que banda es chula, baila lo que banda es chula, goza lo que es, la banda es chula. Reynaldo Sánchez, ese sí se goza. Me ha dejado afuera Reynaldo Sánchez, tú que ha apabonado, dile a Reynaldo Sánchez que a mí me dejó afuera. Ah, está bien. Eso lo recibo ahorita mismo. Que yo nunca lo dejé afuera. Yo sé, yo sé que no. Y que no lo ponía en la colita. ¿A qué te agradecido? Que busque la manera. Que yo lo tenía delante. Mieses, salúdame con todo el cariño a Nelson de la Hoya, un gran compositor, un gran artista, un gran dominicano. El abrazo de Carlos Brito de Moca para Nelson de la Hoya, una estrella, Mieses, de la Comité. La gente de Moca, Carlos Brito, una artista. Una estrella ese. Y compositor de lo bueno, ¿eh? Ajá. ¿Esculta bien eso? No, y además decente, decente. Tipo de la composta de Majinbe. Ajá. La Villalona. Tipo de uno. Carlos Brito no sofoca, un hombre siempre ahí. Una estrella te dije. Guau. Todos los sentidos. Voy a tener que... Mi amigo. Estrechar mi relación con Carlos Brito. El pueblo, ¿y usted de dónde? Mi estimado Mieses, muy buen día por Santo Domingo, su querido y adorado nuestro país. Mil felicidades y bendiciones siempre. Lo estoy viendo aquí, en casa, desde Barcelona. Como siempre, Marcos Pérez. Pues hostia, tío. Estaba dedicado un poco de salud, pero ya está muy bien. Y gracias a Dios, escuchando su bendito programa. Bendecido programa, como siempre. Con la bendición de Dios siempre. Amén. Y un gran Nelson de la Hoya. Nelson de la Hoya. Sabroso. Bueno, felicidades. Sabroso. Juego. La mejor versión de esta pieza. Si tu boquita fuera. Ay, 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 ay. Ya le vuelve. Ay, ay, ay. No, ese... Mira, ese es el agente de Antonio Santos. Copiándote ahí. Oh. No, no, no. Tratando de imitar esto, Nelson. Tratando de imitar esto. Yo no había escuchado eso. Ok. Para toda la mami que tiene la boquita chula. Dice así. Tú sabes que acorda el tema de mi historia también. Es verdad. Cuéntame, cuéntame. ¿Ya contamos? Cuéntame, cuéntame. Ese tema se hizo para Toño Rosario. Ajá. Y yo se lo llevé a Toño con arreglo y todo. Quedó de contestarme, no me contestó. Lo grabé yo. Y lo pegué yo. Pero fue increíble. Pero después... Después lo grabó. Después lo hizo, mira. Pues bien la tarde. Si tu boquita fuera. De chula. Si tu boquita fuera. De chula. Tú sabes que tiene una versión de eso. Ajá. Que le voy a decir que te la mande aquí en vivo. ¿Quién? Miriam Crue. ¿Cómo va a ser? Miriam tiene una. Sí, di a la Andorfe que te mande eso. Ajá. Si tu boquita fuera. ¿O tú lo tienes? De chula. Yo no sé. Tú tienes una caja de sorpresa. Si tu boquita fuera. Mamita de chocolate. Yo me la pasaría. Bate que bate. Yo me la pasaría. Bate que bate. Si tu boquita fuera. Mamita de melocotón. Melocotón. Pelocotón. Me la pasaría. Comiendo a chicharón. Y te vi en estos días con Toño. Estábamos ahí. Dice así. El loco le cogió conmigo. Iba para un ensayo. Ajá. Para otro estudio. ¿Quién está sonando ahí? Nelson de la olla. Dijo, voy para allá. Ay, Dios mío. Y él no va a ensayo de nadie. Ay, Dios mío. Yo aquí, Fajao. Voy a bailar. ¿Ese no va a bailar? ¿Ese es Miguel? Sí. Déjame decirte que le estamos haciendo dos temas, Miguel. En la producción de ahora, dos temas míos, Miguel. Como, Dios mío. Nelson, Nelson. Pero lo tuyo. Y los sobrecitos de fin de mes que llegan allá. Incluyendo el navideño de Miguel, este año es mío. Mira, y tú no tenés la directiva de Cacedón. Sí. ¿Es verdad? ¿Tenés la directiva? Estamos ahí. ¿Es verdad? ¿Cuando haces reuniones te invitan? Yo voy a alguna. Ajá. Yo digo lejos. Ok. Dale, Miguel. Dale. El tema más copiado, entonces. Si tu boquita fuera de mayonesa, si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría. Dale, tira eso. ¿Qué más? ¿Voy a pasar el fichurí conmigo? Sí, no, pero yo dije que... ¿Va a pasar el fichurí? Yo dije... ¿Verdad? De mayonesa. ¿Cómo están ahí? ¿Verdad? De mayonesa. Señores, oigan cómo suena la banda chula en este homenaje a los hermanos Rosario. Oigan. Es mí, güey. Oiganle suena la banda chula. Chula, chula. Yo no sabía. Chúmate. Y se bailaba. Chúmate. Eso fue en vivo. Chúmate. Y se bailaba. Como todo lo que yo sueno. Aquí no hay que decirlo. Aquí no hay que decirlo. Aquí no hay que decirlo. Chúmate. Que me quiere y no es celosa. Yo salgo y vuelvo a la casa. Y siempre está cariñosa. Yo salgo y vuelvo a la casa. Y siempre está cariñosa. Yo salgo y vuelvo a la casa. Yo salgo y vuelvo a la casa. Yo salgo y vuelvo a la casa. Hey, 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 hermano. Saludos, saludos. Nelson de la Hoya. Él come chicle. Saludos, hermano. Rafael Cervecería por aquí. Vamos a ver si hay chicle. Me dejó solo. No me dejó solo. No me dijo que iba para allá. Yo hubiese acompañado. Saludos, saludos. Tremendo artista. Rafael Le D. Dice Mocano. También, mira. Mira. ¿Cómo, cómo? Es Mocano, ¿no? Bueno, D. Es del país. Es del país. Mírate bien. Un trabajito bien bonito con tu hermano Silvio Mora. Tú sabes que yo siempre vivo luchando por la unificación de nuestro merengue. Así es. Tengo, tengo ese compromiso, como de hacer colaboraciones con mis colegas. Porque así es que sube la vaina. Tú vives tapándole como boquete al merengue. Sí. Después de este viene uno con peñazoazo. Y ya la canción terminado. Wow. De mambo a mambo. Hey, pero una cosa. Ay, Nelson de la Hoya. No, porque ese cerebro tuyo es demasiado inquieto. No, porque ese cerebro tiene agua no se mete. Dime que quiere bajar los primeros minutos que son siete. Yo trabajo con la noche, ya más de cuatro a las siete. No, 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 no. Wow. Esto es lo nuevo. Hey, ya. Tú sabes que sí. Nuevo de paquete. Está medio raro, ¿eh? De moda de roya. Esto es tipo de roya, de Ignacio. De la olla. Y ya ponerte fuerte y son. Oh, 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 oh. Un amigo que se cita medio raro. Se pinta las uñas y se dice de roja. Y se pone cariñoso cuando se bebe los tragos. Y la gente comenta que ese tipo sí está raro. Y usted lo ve con los cuadritos y el pechazo. Se mira y se gusta el mimo en el espejo de Ignacio. Y lo cargucho usted lo ve con los cuadritos y los bratazos. Pero no te confundas que saben caminar con tacos. Está medio raro, está medio raro. Está medio raro, ¿eh? Mira, no te lo van a poner en los gimnasios. Está medio raro, ¿sí? O el coquero. Eh, jajaja. Este pinta el pedo de colores muy extraños. Está medio raro, está medio raro. Es el checha. Eh, eso va muy coro. Es el raro, está medio raro. Él usa mucha confianza con el tipo de colmado. Cuidado. Bueno, Silvio. Vamos a ver si el chico lo que matica el tipo. Hmm. No. Bolón. Goloso. No te lo hagas, hombre. Pa' sofocar. Tú sabes que sí. Miquel hizo. Te lo va a mandar en vivo cuando lo monta. Sí, tú lo dices. Sí, urgente, urgente. Usted una vez. Pa' sofocar. Silvio Mora. ¿Qué tan fácil se te hace trabajar con Silvio Mora? Muy fácil que Silvio, un buen muchacho. Un muchacho con sabor a pueblo, humilde, sencillo. No hay aceite. Y con mucho talento. Para nada. Cuando te sonríe, no es una sonrisa con maquillaje. Es que Silvio es uno de los admiradores más grandes que tengo yo. Un seguidor mío desde cuando yo empecé. Y yo le di mucho consejo a él cuando estaba comenzando. Y eso todavía lo recuerda. Saludos te manda DJ Francis Luciano. Francis. Desde las matas de Farfán. Un abrazo pa' ti, mi hermano. Yo te bendiga. ¿Hace mucho que no vas a la mata? No. Hace poco que estábamos por ahí. O sea, no es que estábamos en diciembre. Ok. La gente de Farfán disfrutando de más merengue. La tierra de Aníbal, bravo. Ay, sí. Sí, cuidado, está medio raro, ¿eh? Ay, Nelson, quiero ahorrar. Mira, fíjese. Dime a ver. El tema que viene con Ibi Peñazoazo es un tema muy sugerente. Ok. Porque se llama La Lipo. ¿La qué? La Lipo. La Lipo. Fue una tipa que nosotros le pagamos una Lipo. Y después se fue con otro tipo. Repíteme eso. Fue una tipa, la historia era una tipa, que nosotros le pagamos la Lipo, la pusimos muñeca, y después se fue con otro tipo. Ay, Dios mío. ¿Y tú crees que eso pasa mucho en la sociedad? Sí, entonces la gorda, la tipa era gorda y se puso chula. Ajá. Banda gorda y banda chula. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Esto es Mambo y Coro. Esto es Mambo y Coro. Esto es Cori Mambo. Esto viene por ahí. Muy bueno, te digo. Es pero sabroso. Cori Mambo, Mambo, Mambo. Cori. DJ Luciano, Franzi. Ahora me llaman. Loco con esa pieza. Sin nada. Mambo y Coro. Esto es Mambo y Coro. Esto es Mambo y Coro. Le estamos haciendo Isla Chesterio. Yo de que me hice consiguiente esta vaina. Esto es Mambo y Coro. ¿Eh? Esto es Mambo y Coro. Esto es Mambo y Coro. Esto es Cori Mambo. Este es Cori Mambo. Este es Cori Mambo. Este es Cori Mambo. Esto es Mambo y Coro. 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 Esto es Cori Mambo. ¡Un Nelson de la olla! ¿Sabes que yo a los temas míos, arriba del tema, habíamos sacado de Mambo nuevo. Ajá. Mira, oye una cosa, pero no es la primera vez que tú grabas Que grabas temas referentes a este Está medio raro No es la primera vez Oye, oye lo que tú hiciste en el pasado Tú eres reincidente en eso Oye, oye, oye Se van aquí ya conmigo Oye Esa gente son de la mía Son amigos míos Esto es Merengue La comunidad Oh, el tipo que quería el beso De una zona Que quería el beso negro Oye Una historia triste la que le voy a contar No tiene doble sentido, no vayan a mal pensar No tiene doble sentido, no vayan a mal pensar Era un viejo que morir se perdió un último deseo Un viejo que morir se perdió un último deseo Y llamó a todos sus hijos desde lindo hasta el más feo Llamó a todos sus hijos desde lindo hasta el más feo Los hijos Gaby Aria está ahí, Gaby Muy duro En sintonía con nosotros, Gaby Oye, viene duro, Gaby Le hicimos un tema Mándame a Gaby para acá Mándame a Gaby para acá que lo quiero aquí Desde que venga el país está aquí Que vive fuera Aquí van los hijos Buscando su herencia Gaby, la química perfecta a nosotros funciona Oigan esto Oigan esto Aleja Rocha Vicente Pirullo Ven Pirullo Ven No a lo que tú piensas Mal pensado Cuántas bailas Mira todos los DJs Están aquí Junior Guzmán Desde los países Mira DJ J. García Vamos a ver Esta carrera Espérate vamos a ver Vamos a ver Bajamos acá El sistema Y Miguelito Espérate Miguel Medina Aquí está Nelson de la olla Hey saludos DJ García Desde Orlando, Florida Eugenio Me saluda ese hombre Que no tengo olla ya Oye hace mucho Que salió de la olla Nelson Bendiciones directamente Desde Orlando, Florida Que Dios te bendiga Vamos allá Mira pero tú tienes el cariño De todos los muchachos Que componen la industria musical En la parte de la difusión ¿Tú sabes por qué? Dime a ver Porque el merengue mío No es un merengue bucallave ¿Cómo es un merengue bucallave? Anda Un merengue bucallave Te voy a explicar eso Hay unos merengues Que son bucallave Se pierde una llave En las pistas de barrio ¿Verdad? Ajá Y no aparece la llave Entonces yo ponen una misa de esas Ay Dios mío Y se limpia la pista Mírala y la llave Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mira que repertorio tiene la banda chula Y entonces Somos un grupo que somos accesibles Aquí hay unos grupos cobrando Cuartos que le impiden Al público merenguero Verlo, es increíble Estoy pagando chela a los músicos Son otra vaina también No me hagas Y Nelson un muchachito ¿Tú te imaginas cuando Nelson siga avanzando En edad con esa boca? 809 250 9308 Oye bien 809 250 9308 Pacheco y Juan Carlos están poniéndolo ya en pantalla gigante Ahí te va a salir una voz ese, Juan Carlos Sí, me pone la vaina Me encanta tú tienes No, no, pues vamos a buscar la vuelta Tranquilo Pero Juan Carlos es bien, porque Juan Carlos no pellica Juan Carlos no pellica Oye como que dice ¿Y cuánto aquí hay? Pero dime Le buscamos la vuelta Juan Carlos, oye el que llamó ahí No se va sin fiesta Ok Ay Dios mío Le buscamos la vuelta Mira te he visto como que has salido del chimoteo De entre los mamberos Ya tú te pusiste en otro nivel o que, cuéntame No, que entendí que por ahí no hay la vuelta Ok, di que peleando con Tito Sui No, 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 no Son hijos míos todos ¿Verdad? Porque todos vinieron después de mí Ok Y que no lo digan es una cosa Verdad Que no lo digan es una vaina Porque ellos saben que todos son hijos míos De que peleando con Omega No, no, no Omega era monado Ajá Sí, Omega nació en Monado Oh Dios Y si yo no hubiese salido Omega No te hubiera pegado Ajá Porque siguió la línea que yo pegué Ok Ese tipo de canto así Fui yo con el impulso Ay Dios mío Puede poner ahí Ahora vengo yo que voto chico Óyelo aquí, óyelo ahí Este swing Nati Pérez Pedro Olvito desde Boston Wilson Valdés La gente de Puerto Rico Doña Isla Chetaro La gente de Madrid de España Juan José Reynoso Gracias un día Óyelo pues Habrá que financiarnos Para comérselo Eso un día Bueno DJ Francis Nosotros somos la casa del merengue en vivo Y otra cosa Tenemos un show Ajá Para ayudar a los clásicos Ok Que se llama Mambo con Clásico Donde yo subo primero Y acompaño cinco clásicos De los más duros Con mi orquete Es un paquete Que también estamos vendiendo en diciembre O sea Tu banda con un frente de clásicos Exacto Con los clásicos cantando su éxito Ok Y entonces le ponemos el Mambo de la banda chula No, no, no También, también Con más swing Ok Ya entiendo Joyao 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 Porque Mambo con Clásico Así mismo Nelson de la Olla para tu público Somos dominicanos La gente le gusta Tu mensaje final Yo feliz de que hayas venido Pero como así De Bonao De Bonao A compartir con nosotros El Gaby Ajá El Gaby está preguntando ahí Ajá Que si no le van a poner un poquito de su música Ah, pero Gaby es artista de planta de nosotros Pero es nuevo ¿Y cómo se llama? Química perfecta Ah, pero yo le pregunté hace rato a Juan Carlos Buscálo ahí Hace rato Y aquí no me voy hasta que no suene ese Agrega la composición mía Pero tú tienes que venir aquí semana por semana Oh Gaby Aria Química perfecta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo nuestro es algo tan bonito Oye esta vaina Es algo tan bello Pero lindo El que se quiere como nos queremos ¡Gaby! Óyelo ahí Es una novela con final feliz Un cuento de hadas Un éxito seguro ¿Eh? Se llamaron así Y hacemos química perfecta Cuando te beso tú me besas Y se le siente el cuerpo No fue grabado con la tija No fue grabado con la tija No fue grabado con la tija Para amar nos nacimos Si yo te beso tú me besas Nuestros gustos son los mismos Oye lo ahí Oye lo ahí Letra tuya Nelson Y arreglo bien Wow Lo que me gustó Te hace feliz Vive por mí Yo vivo por mí Fue todo para mí Yo fui todo para ti Chiquita Chiquita Ay chiquita Cue ahí Paso boca Y Lo nuestro es un amor infinito Un amor real Con un principio pero sin final Se va a hacer reivindicar el año Este año Wow Te ama como tú y yo Química perfecta Eso es lo que hacemos nosotros dos Nosotros dos Te hacemos química perfecta Cuando te beso tú me besas Si yo te abrazo tú me aprietas Si yo te pienso tú me piensas Química perfecta Para amarnos de así Y si te abrazo Yo te beso tú me besas Nuestros gustos son los mismos Lo que me gusta Me gusta a ti Lo que me gustó Te hace feliz Vive por mí Yo vivo por ti Pues está pa' mí Yo fue todo pa' ti Lo que me gusta a ti Lo que me gustó Te hace feliz Vive por mí Yo vivo por ti Pues está pa' mí Yo fue todo pa' ti Gaby Nueva temporada ¿Y cuántos cachimbos que son? Son dos Pero valen por diez Wow Chiquita Y la inspiración de esas letras La química perfecta Eso fue Eso fue Eso fue inspirado a mi esposa Ajá Vamos a meter pa' medio a mí Hacemos un química perfecta Ok Y fue así No, no, no Tú eres un hombre Tú eres un hombre hogareño Yo te veo Tranquilo Cada vez que yo veo una foto En el son de la olla O es con una hija O es con la doña La primera dama En familia En su fin En su casa Ahí es Cero escándalo No, no, no No estamos en eso Los únicos escándalos que él hace Es cuando Cuando nos reparten bien Dime algo a Gaby ahí Que te está viendo Dale tu opinión Como vuelve a leer Como tú eres Yo no puedo opinar acerca de Gaby De ese tema Yo me inhibo Yo soy juez y parte Ese es uno de mis artistas favoritos Gaby Arias Muy duro Artista Un artista fino Otro monstruo que está Un Por primera vez Con tu banda Ya Cero Cucu Badoi Cero Zona Roja Paso Nazi Cero Kento Nada de eso Ya lo sabes Pero vamos a ver Eso mismo No, no, no Pero mis versiones en vivo ¿Es en vivo? Mis versiones en vivo No me las supera nadie Oye, oye No, pero en vivo Sin maquillaje No, te podemos dar Una versión en vivo nueva Sin maquillaje No, en vivo En vivo Oye, oye Oye, oye Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Oye, oye, oye Oye, oye Si supiera Mis versiones en vivo Si fue duro Se duro Sin maquillaje Para mí Para mí Oye Oye, para mí Después Yo tengo dos artistas Que para mí Que cantan así Con esa dulzura Que Ale Bueno y Él Ay Dios mío Me quité después de ahí Ay Dios Si supieras cuántas cartas De escribir Si supieras cuántas cosas De contar un mundo a ti Lo es Nelson de la Olla ¡Woo! Venga la gente Antonio Santos Detrás de ti Oye 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 Lo que digo ¿Qué le dicen A Nelson de la Olla? Ey Buenas tardes Ya Bendiciones Eugenio Bendiciones para Nelson Para todo su equipo De trabajo Es un luchador Me encanta su música Y esta canción De Gaby Y él Está súper súper Gaby me la envió Y yo la escuché Y está muy muy bonita Es tipo en lo adelante Y nada ¿Estás haciendo tu trabajo? ¿Estás haciendo tu trabajo? En la placa En el llor Gaby a mí no me la mandan Buenas tardes Buenas tardes Eugenio Nos estamos gozando Esa estrella Nelson de la Olla Hable una pregunta Esa estrella ¿Por qué no ¿Por qué no saca una canción Y yo? Y yo dije Mierda Este hombre Tiene la melaza? Gracias Gracias Yo de verdad ¿Qué bien te sientes? No te estoy hablando El pueblo ¿Por qué no crees que esta vaina? El pueblo Por todas partes Por todas partes Guau, 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 guau Me la pasaría Lámbete 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 Dígale 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 ¿Qué hay? Expresese Expresese Se fluya Que es sábado Espera Ese es el cabrón Que tú tienes ahí Es una evidencia De este país En el ángel En el ángel Aquí Guau Nelson Dímelo hermano Mira Te fuiste Y me dejaste Ay Dios mío Nelson Mira más que agradecido Muy duro Muy duro Tú sabes Que no hay material tuyo Que no llega a estas manos Que no le de pa'lante Con Juan Carlos Y sin Juan Carlos Pero ya que Juan Carlos anda Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que yo oyendo Todos los temas Que tú has puesto Mio ahí Me doy cuenta ahora El por qué Lo del mambero mayor Oye Porque no todo el mundo Tiene un repertorio así No tremendo No todo el mundo Son muchos temas Malos y buenos Porque no todo ha sido bueno Pero sabroso 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 Y estamos Y nos soltó Y si meten esa banda Modo discoteca Rompiendo Oye Miese El que te tengo que agradecer Soy yo Por esta invitación No, 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 no Imagínate Tú sabes que esta es la casa De los merengueros Gracias hermano Gracias hermano Que no sea la última Oh, pero imagínate Ah, soy yo Que te voy a Que te voy a Oer así ¿Cuándo voy? Tu mensaje para Miguel Medina Esa estructura Que ha puesto A disposición Mira Miguel Y unos planes que tiene Miguel Ese duro Ese es lo bueno Hay unos planes en pro de nuestros merengues Miguel Y de la difusión Ya ha sacado los pies Miguel Medina Oíste No me bote Él sabe que tú eres de él Estamos aquí Tú sabes Para la que sea Para la que sea Cuenta conmigo Nelson de la Olla Tus redes sociales Nelson Para que la gente Busque tu música Nelson de la Olla Oficial en Instagram Con doble F Y tiene tu canal De YouTube también Nelson de la Olla TV en YouTube Ok Nelson de la Olla En TikTok Y Nelson de la Olla En Facebook En todos lados Hay dos de la Olla Conocido en el mundo El boceador Y el merenguero Exactamente Ok Uno con cuartos Y otro en uñas ¡Ay! ¡Gracias Nelson! ¡Gracias Nelson!